Hay tremenda bomba que tiene que ver con el grupo Laberinto y es que el vocalista Serapio Ramírez sale de la agrupación así como lo escucha, imagínese después de 25 años. Serapio como saben hizo famosa aquella canción de El Indio Enamorado que tiene 100 millones de vistas en YouTube y que es un tema clásico ya en el género grupero. Mañana vamos a tener la entrevista completa con nuestra Azucena Cierco, con el grupo, le tenemos todos los detalles y sobre todo las reacciones ante la salida de Serapio. Por supuesto aquí en Al Rojo Vivo. Miren, el actor Mauricio Ockman ahora está explorando una nueva faceta como cantante. Seguramente se sorprendió al igual que yo, ¿verdad? Pues él lo va a hacer en un musical llamado Actuando en Vida en el que va a relatar sus vivencias. Vamos a pasar con Jessica Maldonado que está en Los Ángeles con Mauricio quien acaba de compartir ese anuncio, justo lo ha hecho en una conferencia de prensa, así que cuéntanos Jessica. Así es chicos, me encuentro muy bien acompañada por Mauricio Ockman que está presentando un nuevo espectáculo que está creando mucha expectativa porque te lanzas a cantar. Me lanzo a cantar, sí, hola por allá, Actuando en Vida, que bueno, sí, es como digamos que es un espectáculo donde sí voy a estar cantando. Hicimos seis canciones hermosísimas que le estamos cantando al amor, pero al mismo tiempo voy a estar dando testimonio de vida, compartiendo, abriendo mi corazón sobre diferentes experiencias que me ha tocado vivir desde niño, ahora sí que desde mi gestación. Ahora cantautor. ¿De dónde surge y cuál es el tema que dirías tú es el favorito tuyo en este espectáculo? Ay, mira, la verdad es que está siendo una experiencia muy bonita, ¿no? Cuando empecé a experimentar el canto y llegué a Estudio Al Aire, que ahí es donde me he ido formando con mi maestra Erika Bañuelos, para mí ha sido una experiencia terapéutica única. Es muy loable ver que es muy difícil en el medio artístico mantener una buena relación con tu expareja. Pues mira, la verdad es que yo me siento muy afortunado porque con las dos mamás de mis hijas hemos construido relaciones muy bonitas, son mi familia. ¿Qué tal cantan las rancheras, Mauricio Ockman? La verdad es que el regional mexicano me gusta mucho, pero actuando en vida no va de regional mexicano, le estoy cantando más al amor, es una cosa más baladosa y más que calificarme como cantante, yo creo que es la experiencia de abrirme y de abrir mi corazón y mi vida. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ¿qué te parece si regresamos a los estudios con ustedes, chicos? Me despido desde Los Ángeles, Mauricio Ockman, listo para arrancar gira por todo Estados Unidos. Aquí anda. Gracias, Jessica, y gracias por supuesto también a Mauricio. Oye, que se está comprometiendo a que cada función va a ser como una especie de catarsis, donde el público lo va a poder conocer todavía mucho más. Interesante, yo me muero por escucharlo cantar. A ver si es cierto que no canta tan mal las rancheras, mi querido Mau. Buena suerte en esta gira que ya pues arranca muy pronto en septiembre en Texas, así que mucho éxito para él. Y tenemos novedades sobre la actriz Silvia Pinal. Ha regresado al teatro en la capital mexicana para esa actuación caperucita ¿Qué onda con tu abuelita? La hemos visto bastante más recuperada, llena de ánimo y lanzando besos al público mientras se movía por ese escenario en un sillón adaptado con ruedas. Sin duda tenía un mejor semblante que el pasado miércoles, lo recordarán, lo vimos aquí, cuando le bajó la presión y tuvo que cancelar su participación a última hora. En esta ocasión ha querido agradecer la confianza al productor y a callar a quienes sostienen que por su edad, 91 años, debería estar reposando en casa.